La Máquina Solo en mi habitación Triste me encontraba yo Su amor, su voz, su mano Que me acarició y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Mi amor Y cuántas lágrimas Cuántas lágrimas Súbete, súbete, súbete La Máquina Solo en mi habitación Ay, triste me encontraba yo Su amor, su voz, su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más ¿Con quién? La Máquina Y no puedo más Y una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Siempre te recordaré mi amor Súbete, súbete, súbete La máquina Una lágrima más